Y listo Ya empezamos el día número uno ¿Qué hora suena amor? Como las cinco y media de la mañana Y aquí vean Estoy con el amplificador en mano La guitarra y eso ya está allá Mi esposa le dijeron que podía enviar una maleta chiquita Pero yo no le ocupo, entonces ¿Cierto mamor? Es una maldita De viaje para siete días Son solo tres Así que allá vamos y ya nos vemos Muchachos, aquí en Colombia usamos las almohadas de esta manera Mi espachita durmiendo Ya vamos, ¿cuánto de camino? Vamos como 40 minutos, pero por el tráfico Pero bueno Ahí vamos andando Y Llevo el amplificador Y escuchando Israel Hopper Aquí tengo a mi asistente Mira Uy, es que el viaje es largo Listo, llegamos Uy, aquí está el que necesitamos Aquí está la estación de él Uy, papi, bien, me pusieron al pie aquí Bien, buena Arroba Dani Campuzano Arroba Dani Campuzano Arroba Dani Campuzano Eso no va a aparecer Oye Dani me saluda ¿Qué vos? No, muchachos, montes, montes para probar ¿Qué vos? Listo Aquí tenemos Tres Otara Tenemos Tres 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 El ampli está por allá Que luego se les voy a mostrar Estamos todos probando sonido Aquí es donde va a ser El primer La primera Parte de la alabanza Aquí en Esta parte Aquí tiene el Toll Back Y bueno Aquí vamos preparados Y un, dos, tres, cuatro Y hoy puedo danzar con mi verdad Porque soy su hijo Porque soy su hijo De la alabanza Y hoy puedo danzar con mi verdad Porque soy amado Porque soy amado Porque soy amado ¡Atengo! 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 Escojate al lado y sacudemos otra vez y díganle, despiértese, despiértese, escúchala tú, díganle, díganle, escúchala tú, listo les vamos a dar otra oportunidad, ¿está bien? Y un, dos, tres, cuatro... Y ahora sí, ¿listos? Ya con todo lo que tienen, con todo lo que son, con todo lo que trajeron para dar, se pueden salir a esta zona para que dasen, para que salten, para que griten, para que disfruten. A ver... Y un, dos, tres, cuatro... 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 Y un, dos, tres... Tu voz brillando y a través de ti sé Tu cantar que todos puedan ver que todos puedan ver ¿Quién es mi vida? ¿La esperas? Mi fe tan gracia que me ha descartado ¿Quién es mi vida? ¿La esperas? Mi fe tan gracia que me ha descartado Conmigo yo, estoy en mi madre y el sol Con tus manos me llaman Conmigo yo, estoy en mi madre y el sol Con tus manos me llaman Tu desvanecer Jesús Sobre la tierra Su tierra De la tierra Jesús Sus de todo Jesús Sobre la tierra Jesús Sobre la tierra Cristo Jesús Sobre la tierra Sobre la tierra Sobre la tierra Es que me encantaría estar ahí Pero bueno, tengo el privilegio ahorita de poder estar con unos muchachos de toma tu lugar Va a estar genial ahorita Ustedes pueden ver algo Sino que es raro porque también me pasaron una mano de cosas Primero el amplificador Traje mi amplificador, el Fender Plus Jr. Y empezó a hacer un ruido todo raro Como empezó a hacer así Uy, que puede ser Pensé que era un tubo Pero, pues bueno, muchos sabemos de pronto que si un tubo se daña Sencillamente pues deja de sonar Pero el amplificador sonaba Entonces yo pensé que era el cable Miramos el cable y a la final era la entrada del cable O sea, era el amplificador, la entrada del input Ahí pude arreglarlo con mañita Y bueno, funcionó y quedó bien Y ya estábamos ahí ensayando Y de un momento a otro se me rompe una cuerda Entonces yo, bueno, menos mal había traído reemplazo de cuerdas Pues esto es para que lo tengan en cuenta Para que lo hagan Y bueno, ahorita van a ver lo que sigue Todos los muchachos del campamento Bueno, esto está súper grande Yo nunca había venido a un campamento de estos Está súper grande, súper bonito Van a haber muchas pruebas chéveres que luego se los voy a mostrar Solo que esta vez estábamos ensayando Entonces no, no pude estar Y ahorita ya tenemos que estar allá Entonces eso es Y bueno, si algo nos estamos viendo más adelante Este es el día 1 del campamento Así que sigamos con el día número 1, sábado Listo, ahora aquí vamos a hacer letra Este es mi jefe hoy Él me dice que es lo que tengo que hacer Voy a poner la letra de una canción Y él se encarga de todas las cámaras que están ahí Porque van a grabar las predicas Esta es como la parte de la cadena de video Y adelante Es la parte de sonido Que ahí está lejos Y bueno, aquí manejan el sonido Cámaras allá en la mitad Acá hay otra cámara Y bueno, ahora este mi lado de servicio Ya no es la guitarra Si no vamos a poner letras en propio centro Listo Y vamos a empezar Y ahorita va a cantar Es mi esposita Uh Listo, acá va mi esposa ¡Ah! No, primero Espera No hay nada en vivo Vamos al coro Ustedes aquí están bien raros rogamos que use su vida que la bendiga al Señor en este tiempo con nosotros y te agradecemos por su corazón y su disposición de venir Señor a sacrificar un tiempo de casa, de familia de mi ministerio para estar en medio de nosotros Señor y sembrar tu palabra hoy lo bendecimos y te agradecemos y un día Dios me dijo Gabriel te voy a sacar de ese pueblo, tengo misericordia de ti y te voy a usar para llevarte a las naciones y gracias a la bondad de Dios y a la oración de una madre que día y noche clamó por mi, yo puedo hoy estar parado frente a ti hablándote en el nombre de Jesús porque Dios creyó en mi aunque nadie creía en mi, porque tuve una mamá que oraba por mi, aunque nadie creía por mi, quizás algunos de ustedes están aquí y vinieron obligados quizás vinieron porque su mamá haya sido insistente pero déjame decirte que así como sucedió con mi vida sé que va a pasar con la vida de muchos de ustedes ¿sabes por qué? porque la oración de una madre es algo poderoso por ti Él nos ama tanto con amor eterno y me encuentro en tu corazón decidiste aceptarme por siempre y tu amor por mí es tan sorprendente me siento tan mimado por ti y tú eres mi paz fuera de ti nada deseo señor y si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada, nada, nada señor y si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo señor señor y si te tengo a ti Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.